12 mujeres de barbate confeccionan con restos de redes pesqueras unas bolsas que se utilizan después para recoger residuos en el mar. El proyecto denominado Libera concilia la lucha por un oficio en extinción puesto que ellas podrían ser las últimas rederas españolas con la limpieza de los fondos marinos. Tienen un nuevo pedido de 300 bolsas que confeccionan 12 mujeres con las redes desechadas de los barcos. Como si de patronaje se tratara, cortan en cuadrados la parte aprovechable, zurcen los rotos para convertirlos en bolsas teniendo en cuenta el mallaje donde los buzos de Oceanidas recogen después plásticos, latas y vidrio. Las bolsas siempre van a ser de este mallaje. Son mallas más pequeñas y entonces claro si tú metes en una malla grande, si va a coger una lata, va a coger plástico y se sale por ahí. Entonces siempre va a ser de esta malla. El tema nuestro es que esta profesión no se pierda. Porque también se trata de salvar un oficio en extinción mientras se libera, que así se llama el proyecto de basura, los sufridos mares y océanos. Que sea mucho más productivo para la sociedad y para la propia naturaleza. Hasta el punto de reaprovechar, como se reaprovechan las redes, para utilizarlas recogiendo otros residuos. Hasta el punto de encontrar colaboradores para que el peso del residuo que se saca del agua se done en alimentos. Sinergia absoluta entre unas manos y otras en tierra y mar basada en ese novedoso término basuraleza, ya que la concienciación medioambiental no funciona del todo, al menos que se recicle lo posible.